Es un evento de cuatro días, no es solamente para los turistas, sino también para la gente de Iguazú, porque no todos tienen la posibilidad de viajar, no es cierto. Bueno, es un evento pensado para todos, va a haber danza, va a haber música, vamos a presentar la orquesta, la mini orquesta, no es cierto, porque son integrados por niños de 8 a 14 años, que es Pentatonic, que funciona de lunes a viernes, de 6 a 20 horas en la Escuela 462, el profesor Warley, y bueno, va a ser un evento muy lindo, esto va a ser el día viernes. Y les voy a decir, el primer día jueves vamos a tener la Escuela Municipal de Danzas, el mensú, la Escuela de Danzas Árabes, de la Escuela Municipal también, y como invitado le vamos a tener a la Academia Fuete, que también es una nueva academia acá de Iguazú, que se está integrando a nuestros eventos, están como invitados. El día viernes, la Escuela Municipal de Música, Pentatonic, los niñitos que acabé de hablar, que son nuestro orgullo porque tienen un año y tres meses, fueron creados en esta nueva gestión, con el apoyo de nuestro Intendente, que la verdad que es una gran ayuda porque son niñitos que nunca estudiaron música. Y bueno, hay dos o tres que sí ya estaban, no es cierto, pero son los que también ayudan al profesor porque son muchos. El Coro Santa Cecilia y el Coro Catarata, que se va a hacer un ensamble, van a trabajar separadamente y después al final juntos, y que dirige César Asamendia, y después una proyección de una película referente al paso de Cristo en la Tierra, ¿no es cierto? Que todavía no la decidimos, la vamos a ir a ver hoy justamente, a ver cuál vamos a pasarla. El día sábado tenemos el grupo de Corulla, que es un grupo de payasos modernos, ¿no es cierto? Que son de Córdoba, que ya están acá en Iguazú hace más o menos un mes, que están haciendo una gira, la banda de rock Artilugios, que son chicos acá de Iguazú, ¿no es cierto? Y la actuación del grupo folclórico local Herencia Gaucha, que va a festejar sus 17 años, ¿no? De Sergio del Gordo Riquelme, ¿no? De nuestro amigo. Y bueno, y el domingo 16 de abril, el grupo de Teatro Hub, que es el grupo municipal, ¿no es cierto? De teatro, el grupo teatral Corulla, y la actuación especial, el cierre, ¿no es cierto? De Caroso, Sueta y su esposo, que son también músicos. Con eso vamos a cerrar el domingo de Pascua. Si todo lo que sea artista va a ser en la Plaza San Martín, y todo lo que sea comida, artesanías, va a estar en el paseo de la entidad enfrente. Se va a cerrar la calle, se va a iluminar la plaza, ¿no es cierto? El paseo de la entidad, y vamos a pasar cuatro días muy lindos. Hemos valorizado nuestros artistas locales, misioneros, y es lo que la propuesta que siempre quise, ¿no es cierto? Que le presenté al señor intendente cuando asumí, valorizar nuestros artistas. Y es lo que estamos haciendo.